...para reivindicar también los más de 200 años de historia que el feminismo tiene, ¿no? Y cuáles son las olas, los diferentes feminismos... Y bueno, entramos ya a la directa. Patricia, bueno, pues voy a empezar leyendo un texto de Audre Lorde. Promover la mera tolerancia de las diferencias entre las mujeres es incurrir en el más burdo de los reformismos. Supone negar por completo la función creativa que las diferencias desempeñan en nuestras vidas. Las diferencias no deben contemplarse con simple tolerancia. Por el contrario, deben verse como la reserva de polaridad es necesaria... ...para que salte la chispa de nuestra creatividad mediante un proceso dialéctico. Solo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas reconocidas en un plano de igualdad... ...puede generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo... ...y el valor y el apoyo necesarios para actuar en un territorio todavía por conquistar. Es en la interdependencia de las diferencias recíprocas, no dominantes... ...donde reside la seguridad que nos permite descender al caos del conocimiento... ...y regresar de él con visiones auténticas de nuestro futuro... ...así como con el poder concomitante para efectuar los cambios que harán realidad de ese futuro. Las diferencias son la potente materia prima a partir de la cual forjamos nuestro poder personal. Sin una comunidad es imposible liberarse. Como mucho se podrá establecer un armisticio frágil y temporal entre la persona y su opresión. Mas la construcción de una comunidad no pasa por la supresión de nuestras diferencias... ...ni tampoco por el patético simulacro de que no existen tales diferencias. La supervivencia es aprender a asimilar nuestras diferencias y a convertirlas en potencialidades. Bueno, esto es de un artículo que se llama Las herramientas del amo, nunca desmontan la casa del amo. Esta es en un libro de Audrey Lorde, que es una feminista negra lesbiana. Está publicado en un libro que se llama La otra, la extranjera, en la editoría de Horas y Horas, por si lo queréis buscar. Mi intención en la charla de hoy, bueno, la charla que ya advierto que no va a ser muy larga, voy a intentar que sea cortita, es que hablemos de qué son los feminismos. Y me gustaría, con el planteamiento que voy a hacer, conectar con la emoción feminista. Suena igual un poco raro, pero es lo que quiero plantear. Lo que quiero plantear no son tanto todas las ideas exactas de un largo recorrido que voy a hacer, pues eso, por 250 años de historia de los feminismos. Lo que quiero es que conectemos con esa emoción que supone ser feminista. Yo voy a intentar comunicar en lo posible la emoción que supone ser feminista y por qué llevo siendo, en mi caso particular, feminista toda la vida. Y sigo siendo feminista porque creo que no se puede hacer política sin deseo y el feminismo todavía mantiene mi deseo. Quisiera que conectáramos eso con la comunidad feminista, no comunidad entendida como los colectivos feministas, sino con ese ser en común que suponen los feminismos, que es, pues bueno, en cierta medida una especie de cultura del amor a las mujeres y entre las mujeres. Entonces, como no puede ser de otra manera, yo tengo que explicitar mi punto de vista, porque ya comento que como feminista creo en el conocimiento situado y eso implica que iré desgranando las cosas que os voy a contar desde mi punto de vista. O sea, no pretendo dar una visión objetiva, holística, fuera de mi marco. Y os cuento cuáles son mis dos motivaciones en esta charla, que es lo que me gustaría que debatiéramos después. Como filósofa, yo soy filósofa, la pregunta inicial que me sale es ¿qué son los feminismos? La pregunta por el qué es. Pero más que filósofa, o tanto como filósofa, soy feminista como activista. Entonces lo que me interesa es el cómo. Pues me gustaría que habláramos un poco, luego después de hacer un pequeño recorrido, cuáles nos parece que son los qué es y los cómo del feminismo. Que entiende cada uno y cada uno qué es el feminismo. Lo que os voy a contar, en consecuencia, pues como es desde un punto de vista situado, pues bueno, yo soy una mujer, blanca, universitaria, precaria, en fin, hay muchos condicionamientos que me conforman. Lo que os voy a contar no es ni mi patrimonio, ni mi matrimonio, ni ningún tipo de relación de propiedad o de derecho que tenga con todo este patrimonio, sino pues las encuentros, desencuentros, cortocircuitos que hay dentro de la historia de la teoría feminista, porque se suele plantear, uno de los primeros errores es hablar de el feminismo. Como si solo hubiera un feminismo, como si fuera algo monolítico, cuando hay una diversidad prebenda, y es una de las características del feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy amplio, muy poco jerárquico, casi nada dirigido, y en el que conviven mujeres con visiones muy diversas. Que al tener esa especie de emoción común, que ahora veremos que es una emoción de denuncia y reivindicativa, es una, se dice, exis emancipatoria, es un modo de existir, pues articulan eso, una serie de propuestas que son muy diversas. Y lo digo también desde el punto de vista de que yo soy feminista y me defino como feminista, y no digo que tengo una perspectiva de género, porque no es esa la cuestión, porque conecto con una emoción, con una emoción política que me liga a una comunidad, ni tampoco digo soy mujer, porque estaría hablando de una marca que puedo aceptar o no, no me voy a pronunciar desde el respecto ahora, pero es una marca de clase, digamos. Lo digo desde mi planteamiento feminista, que es una huella de diversidad, en realidad. No estoy hablando de una identidad, sino una especie de huella de toda esta diversidad en mí. Entonces, bueno, os voy a compartir un patrimonio que a lo mejor tengo el temor de que, como hay gente muy variada, para algunos igual es muy simplista, y para otros igual me excedo con los datos. Así que, perdóname, porque la charla va a ser un poco enfocada a llegar a todas. Bueno, pues empezamos con tema de conceptos así muy básicos, basiquísimos, pero que es necesario remarcar lo que une a los feminismos, bueno, como decía, los feminismos son un conjunto muy diverso. Tiene teorías, tiene prácticas, más o menos organizadas, no todo lo que tiene que ver con mujer necesariamente es feminismo, sino que tiene que ver con cierta parte de denuncia y de reivindicación, que tiene que tener un mínimo de organización, no para que se suele considerar feminista, que lo que tienen en común es la denuncia del patriarcado o sistema sexo-género. De toda esa diversidad que hay ahí, y eso es una muy pequeña parte, ya digo que es la parte que yo he seleccionado, digamos que lo que hay en común es esto, la denuncia del patriarcado o sistema de género-sexo, son dos maneras de denominarlo, que lo que hace es cuestionar, y estos son otros tres conceptos fundamentales para los feminismos, el continuo entre sexo, género y sexualidad. Se suele entender el sexo como la constitución biológica, el género como la lectura sociocultural de esa constitución biológica, y la sexualidad por las prácticas del deseo, las orientaciones sexuales. Bueno, pues lo que ha tendido a hacer el patriarcado, mientras se lo hemos consentido, y lo sigue intentando, es hacer un continuo como si el sexo determinaba un género y una sexualidad, que por cierto suele ser la heterosexualidad obligatoria. Lo que hace la denuncia del patriarcado, las denuncias feministas, es en diferentes modulaciones, diferentes maneras de entender el sexo, el género y la sexualidad, pero lo que hace es cortocircuitar esto. Entonces, rompe con eso, con ese continuo. ¿Habrá quien entienda el sexo todavía como algo biológico? Habrá quien no, en las últimas formulaciones del feminismo, refiero en el tiempo. El sexo también, la constitución anatómica también tiene una lectura cultural, es una manera de entender la naturaleza, es una lectura que hace la ciencia, y muchas veces pues la ciencia patriarcal, capitalista, heterosexista, racista, etc. Pero eso, aquí ya tenemos variedad de interpretación del sexo. El género en general se considera como la lectura sociocultural, veremos qué tipo de planteamiento de género se defiende en diferentes feminismos, y pues eso, la sexualidad, la crítica sobre todo de la heterosexualidad obligatoria. Esto es lo que une los feminismos, pero en la reivindicación se abren al infinito. Tenemos, haciendo bloques, y perdonadme porque voy a intentar ser bastante simplista, de todo se pueden hacer variedades, ¿no? Pero básicamente habría tres planteamientos de reivindicación donde se engloban muchísimas cosas. Sería de igualdad, de diferencia, o lo que he llamado diversidad, pero, vamos, se puede llamar a otras maneras. ¿Qué reivindica el feminismo de la igualdad? Y esto ya es algo que no sé, o sea, muchas veces es desconocido. Se suele pensar feminismo, igualdad, no necesariamente. El feminismo de la igualdad lo que reivindica es la universalización de la noción de sujeto y que incluye a las mujeres. Es el feminismo que es el más conocido. Pero hay otro feminismo, el de la diferencia, que veremos después, es que lo que reivindica es la especificidad femenina. Es decir, plantea la necesidad de construir o descubrir la contracultura femenina. ¿En qué consiste ser mujer? Entonces, por lo que podríamos decir que lo que reivindica es media universalidad. Ya no está planteando igualdad. Y luego la diversidad, que serían lo que se suele llamar feminismos postmodernos, son feminismos que ya no aceptan esas categorías binarias, que son los géneros. Y entonces lo que plantean es una explosión, la teoría queer, por ejemplo, de múltiples identidades. De lo que se trata es de que el propio concepto de identidad y el propio concepto de universalidad son normativos. Normalmente los define varón, blanco, heterosexual, propietario, etc. Y se rechaza directamente el construir una identidad. Cuestión que supone cierto problema para el movimiento del que luego hablaremos. Bueno, pues teniendo en cuenta que los feminismos tienen en común la denuncia del patriarcado, que, bueno, patriarcado, sistema sexogénero y en todos los análisis que se pueden hacer, y reivindican cosas tan diferentes como igualdad, diferencia o diversidad, ¿cómo se articula esto? Pues a través de los pactos entre mujeres. Es un requisito indispensable para ser feminista el estar dispuesta a pactar con otras mujeres. Porque mirad toda la diversidad que hay, dentro del movimiento feminista hay muchísimos planteamientos, pero el feminismo en momentos determinados consigue establecer pactos para que haya avances sustantivos en la situación de las mujeres. Estos serían algunos de los conceptos básicos. Otro concepto importante también que no está aquí sería división sexual del trabajo, que es algo que también es asumido, yo diría, por casi todos los feminismos. Esa consiste básicamente en que los trabajos productivos reconocidos por el capitalismo los llevan a cabo sobre todo varones, y los trabajos reproductivos que los llevan a cabo las mujeres son poco reconocidos. Bueno, en el caso del capitalismo no son retribuidos, por ejemplo, pero en general, en la cultura, no son valorados suficientemente. Y yo creo que así los conceptos básicos serían estos. ¿Hay alguien que quiera aportar algún concepto que considera así central que no nombra? Pues continuo. Vale, me he traído un poco chuleta porque como quiero hablar de muchas cosas y no tardar mucho. Vale, pues comienzo con lo que veis ahí en el panel, que lo he escrito previamente porque si no iba a llevar más tiempo, que es un poco, bueno, un resumen muy, muy somero de la historia de la teoría feminista. O sea, el planteamiento que veis ahí, primera ola, segunda ola, tercera ola, es un planteamiento del feminismo europeo. En el feminismo norteamericano, os digo porque si luego accedéis, buscáis información, pues os sonará confuso, en el feminismo norteamericano sería esta la primera ola y esta la segunda ola. O sea, es otra conceptualización. Yo voy a utilizar eso, la europea. El feminismo de la primera ola es el feminismo, digamos que el momento determinante sería la revolución francesa. En 1789 se hacen los cuadernos de quejas, el tercer estado, todos los estamentos hacen sus cuadernos de quejas y ahí tenemos las primeras manifestaciones de lo que se considera un protomovimiento feminista y por cierto, esto no significa que antes de 1789 no hubieran mujeres feministas. Es que yo estoy hablando de lo que es el movimiento que se articula políticamente, pero por supuesto, antes ha habido mujeres feministas que exactamente igual. Bueno, decía, en 1789 es cuando se elaboran los cuadernos de quejas en la revolución francesa y las mujeres elaboran también sus quejas. Elaboran lo que se llaman los cuadernos de quejas, calles de Dorianz, donde plantean que la mujer es el tercer estado dentro del tercer estado. He traído, como no voy a poder explicar sin excederme mucho, pues muchas cosas, he traído algunos pequeños textos que reflejan algunas de las tendencias, por eso que os decía que quiero transmitir la emoción feminista, porque es que muchas veces hemos reivindicado las mujeres, las mujeres feministas, las mismas cosas en diferentes épocas y las voces suenan diferentes y siempre aportan cosas. El cómo escribimos, el cómo nos expresamos, aporta muchos más bienes. Entonces, antes que meter la pata y explicarlo yo, he traído algunos textos. Y por ejemplo, de los cuadernos de quejas, dice Madame Bedebel, se podría responder que estando demostrado y con razón que un noble no puede representar a un plebeyo, ni este a un noble, del mismo modo un hombre no podría con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían, pues, estar representadas más que por mujeres. Bueno, las mujeres elaboran eso en los cuadernos de quejas, sus cuadernos de quejas irán a hacer puñetas porque la revolución francesa, que está centrada en el ciudadano, en la universalidad, a las mujeres las deja de lado. Y además, no las deja de lado casualmente, no es, uy, un pequeño despiste, haberse dejado la mitad de la humanidad fuera, sino que hay toda una teorización en la que, bueno, pues ahí he señalado a alguien que duele especialmente, que es Rousseau, no sé si os suena, Rousseau elabora una maravillosa teoría de cómo los ciudadanos deben participar en política, además generar entre todos la voluntad general y tal, pero todo esto habla de diferentes obras, una de ellas, por ejemplo, es el Emilio, o de la educación, donde dice cómo hay que educar a los ciudadanos, y tiene un capítulo específico dedicado a la educación de Sofía. ¿Cuál es el papel de Sofía? Bueno, pues Sofía es la mujer ligada a todos los valores tradicionales que os podéis imaginar, típicamente femeninos, porque para mantener el espacio público y para que el ciudadano esté todo el día en las asambleas y para acá y para allá, Sofía tiene que estar en casa encargándose de las labores del hogar, las labores reproductivas. Entonces, no es algo casual, es algo que está conceptualizado. Bueno, evidentemente el patriarcado se apunta a la que todos los pensadores, o muchísimos pensadores, tienen esa parte de pensamiento patriarcal desarrollada. Bueno, pues en respuesta a Rousseau, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde pone patas arriba todo ese planteamiento. Mary Wollstonecraft, por ejemplo, tiene una definición de feminismo que mola bastante, que es una apelación al buen sentido de la humanidad. Todavía en esta época, las mujeres tienen mucha confianza en que los hombres van a participar de la revolución feminista. Es una cosa que con el tiempo se nos irá agotando un poco, porque la historia nos va diciendo más o menos que va a ser que no. Dice Mary Wollstonecraft, por ejemplo, y si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social o político para compensar su supuesta inferioridad natural? ¿Qué está diciendo Mary Wollstonecraft? Pues una cosa que es muy importante en relación con el patriarcado, y es que el patriarcado no tiene un sustrato ontológico, no es algo que exista de un modo natural, pensamos ahora, pero es que incluso si fuera algo natural, algo que todavía pueden pensar en esa época, bueno, ¿para qué está la sociedad? Para corregir las desigualdades naturales. Entonces eso es lo que plantea en su Vindicación de los Derechos de la Mujer, que incluso, bueno, no plantea solo eso, plantea muchísimas cosas, plantea pues eso, que la mujer tiene derecho, exactamente igual que el hombre, a ser una ciudadana. Igual que Olivia de Gouche, que en su Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, lo que hace es calcar un poco la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y plantearlo para las mujeres. Era algo, parecía absolutamente normal. De hecho, en la Revolución Francesa, las mujeres tienen un protagonismo considerable. Cuando van a buscar al rey y se le custodia para que no se escape la familia real, son 6.000 mujeres las que se encargan de eso. Pero bueno, el papel de las mujeres en la Revolución Francesa fue muy importante. Pero, ¿cómo acaba todo ese movimiento amplísimo? En lo que se pedía sobre todo era igualdad formal. Era igualdad en aquellas cosas que se estaban reclamando para el Tercer Estado, se reclamaban para las mujeres. ¿Cómo acaba? Pues en 1793, como os he puesto ahí, cierran los clubs. En esa época había unos 55 o 60 clubs de mujeres, por ejemplo, en París, donde se reunían las mujeres, intercambiaban ideas y tal. Esos se cierran por decreto. O sea, se deciden cerrarlos. En 1795 se les prohíbe a las mujeres estar en las asambleas. Ya no pueden participar en el trabajo político. Esa ciudadanía universal se ha construido a costa de la mitad de la humanidad. Y en 1804 se promueve al Código Napoleónico, que lo que plantea es que la mujer es una propiedad del varón, en definitiva. Y que, por cierto, ha estado vigente, bueno, todavía de hecho partes siguen vigentes en Francia. Bueno, pues esto sería la primera ola, que lo que se busca es una igualdad a el varón. Cuando he planteado antes lo de la igualdad, también el concepto de igualdad da bastante juego. Se suele pensar en igualdad a. Bien, eso es una fase. En esta fase se buscaba igualdad a el varón. Pero en realidad los feminismos de la igualdad en general lo que persiguen es la igualdad entre. Una igualdad recíproca. Lógicamente los primeros pasos eran pedir lo obvio, ¿no? Es decir, bueno, es que hay cosas que es que tiene todo el mundo que nosotras no tenemos. El poder ser igual es A para luego ser igual entre. Bueno, en esa línea un poco de igualdad A para llegar a la igualdad entre, llegamos a la segunda ola. ¿Por qué se habla de primera y segunda ola? Porque hay un quiebro. En ese tiempo, pues, hay un quiebro. Las mujeres, digamos que se cierran un poco el movimiento o queda un poco paralizado. Segunda ola, los dos puntales que he señalado serían el sufragismo por un lado y el movimiento obrero por otro. El sufragismo se plantea, pues, lógicamente como indica el nombre, el derecho a voto. Es una, la apetición básica es el derecho a voto. Surge de movimientos abolicionistas que están contra la esclavitud. Y tiene también mucha influencia por el entorno de la ética protestante, la reforma protestante, como se plantea, no sé si sabéis que lo que plantea de diferente al catolicismo, es que todo el mundo puede interpretar los textos sagrados. Entonces, eso hace que las mujeres también puedan interpretar los textos sagrados. Y eso genera, pues, una situación muy diferente para las mujeres. Bueno, pues, en ese entorno así protestante y de lucha abolicionista, un grupo de mujeres se plantea que las mujeres tienen que tener derecho a voto. Bueno, ya se había planteado antes, se vuelve a revitalizar esta lucha por el voto. En 1848 se produce la declaración de Seneca Falls o declaración de sentimiento, donde plantean eso, que es necesario que las mujeres cuenten con el derecho a voto. Se trata de peticiones más amplias, de ahí salen organizaciones, digamos, más conservadoras que se ciñen al voto y organizaciones más liberales que lo que plantean es otros ámbitos, ¿no? El aumentar la libertad de las mujeres y su igualdad de oportunidades en otros ámbitos. Por ejemplo, el trabajo, el matrimonio, etc. En 1868 ya llevan 20 años de trabajo las sufragistas, trabajando codo a codo con los abolicionistas por abolir la esclavitud. Y en 1868 se produce, se aprueba la catorceava enmienda, que es la que permite a los esclavos poder votar, ¿vale? Bueno, pues, las mujeres se quedan fuera. Los abolicionistas, de hecho, cuando les piden apoyo, las mujeres para que las apoyen eso en conseguir el derecho a sufragio, no son apoyadas. Entonces, pues bueno, este es otro momento en los que vemos que las mujeres, porque una de las cosas que se plantean a veces y tal, es por qué la lucha feminista, por qué se habla de lucha de las mujeres, bueno, pues es que muchas veces nos quedamos solas, muy a nuestro pesar. A partir de 1868, bueno, se sigue trabajando, seguimos, que son liberales, conservadoras. En 1890 ya se radicaliza, que llevamos ya, pues eso, casi 50 años de lucha por el sufragio. Ahí he puesto, porque para que se vea un poco hasta qué punto había una convicción plena de que esto era absolutamente necesario y que ya no se sabía cómo reivindicar. En el Derby Day, Emily Wiggin, el Derby Day es un día al que va todo el mundo al hipódromo y tal, y no sé qué, la tía coge y se lanza para reivindicar el voto a donde están los caballos y la matan. O sea, eran ya acciones de desobediencia civil, pues un poco a la desesperada, porque es que veían que la cosa era imposible para llamar la atención. Y, bueno, pues el sufragismo culmina en que en 1920, como estamos hablando de Estados Unidos, se consigue el derecho a voto. En España, por ejemplo, es en la dictadura de Primo Rivera, no se llega a ejercer cuando se consigue el voto para las mujeres, y además lo consigue Clara Campoamor, luchando con todo el mundo, es en el 31 en la República. Esto sería, el movimiento sufragista, se suele plantear como movimiento liberal, muy centrado en el tema del voto, aunque no es cierto, como siempre hay muchísima diversidad, y hubo mujeres reivindicando otras muchas cosas. Por otro lado, tendríamos el movimiento obrero. En el movimiento obrero, primero un poco los socialistas utópicos, ahí había variedad, bueno, hay desde gente como Prudon, que considera que la mujer se tiene que ceñir a las tareas propias de su sexo, y que salirse de ahí es un error y una ridiculez, a las ansimonianas que se plantea un poco todo lo contrario. La mujer, algo que luego se volverá a plantear, la mujer se identifica con la naturaleza, se la enfrenta al capitalismo, se convierte un poco como en el símbolo de quien puede cambiar todas las cosas. Esto tiene, luego lo podemos hablar, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque claro, también que te conviertan en la salvadora de toda la humanidad, pues tiene sus complicaciones. Pero bueno, en algo del socialismo utópico, sí que empieza a haber algo de feminismo. En el marxismo, el tema de la mujer se plantea como la cuestión femenina. El problema con el marxismo es que casi, vamos, se considera, si bien Marx y Engels son de los primeros que plantean un concepto crítico de patriarcado, al hilo de antropólogos de Bajofen y Morgan, que en el siglo XIX plantean que hubo un matriarcado originario y que después se pasó al patriarcado, pues vinculan un poco la idea de que el patriarcado era más igualitario y que el patriarcado tiene relación también con el capitalismo, es algo a lo que deberíamos volver, se debería volver. Pero siempre la cuestión femenina está supeditada, es una cuestión de superestructura. Primero el cambio económico, acabar con el capitalismo y luego ya todo el resto de los cambios. Entonces la cuestión femenina es algo que siempre se retrasa. No obstante, dentro del movimiento obrero hay pensadoras que reivindican el componente feminista y que hacen análisis que vinculan la clase y la opresión patriarcal, como Clara Zetkin o Alessandra Kolontai, que plantean a Alessandra Kolontai, tengo aquí por aquí apuntado, fue comisaria del pueblo y ya trabajó en la época de la revolución rusa por el divorcio, hubo divorcio, aborto, reivindicó el trabajo doméstico, la educación sentimental, hubo baja maternal, es decir, que ya se tuvieron en cuenta aspectos puramente feministas. Y fueron muy punteras, digamos, se adelantaron mucho planteando eso, el doble yugo, y cómo el patriarcado y el capitalismo daban formas de explotación diferentes, que no era simplemente que el patriarcado fuera a desaparecer cuando desapareciera el capitalismo. Bueno, pues, como hemos visto en 1920, se consigue el voto y eso provoca una especie de muerte de éxito para el feminismo porque se había llegado a ese logro formal y entonces se vuelve a entrar otra vez un poco en barbecho. Por ahí por el medio, pues, bueno, por ahí por el medio no después, vienen las guerras mundiales y las guerras mundiales, paradójicamente, para las mujeres tuvieron cosas terribles, como que murieran sus padres, hermanos y tal, pero al quedar muchos puestos de trabajo desatendidos, pues las mujeres llegaron al mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Que pasa la guerra mundial y cuando vuelven los varones a casa, pues, todas a casita. Eso provoca algo que pasamos ya a la tercera ola, algo que a Betty Friedan, la que está aquí la segunda, la mística de la feminidad, denuncia como el problema que no tiene nombre. Las mujeres estadounidenses tienen ansiedad, depresión, se encuentran mal, melancolía, tristeza, médicos teorizando sobre la relación de sus cosos úteros y tal y pascual y en realidad lo que ocurre, de eso se da cuenta Betty Friedan, es que ese problema que no tiene nombre, que no acaban de ponerle nombre los científicos, es que las mujeres han vuelto a estar encerradas en el hogar. Habían probado las mieles de la libertad en la época de las guerras y se acaban las guerras y ellas tienen que volver a casa. Entonces, bueno, con Betty Friedan comienza lo que se llama la tercera ola que lo que podríamos decir que diferencia un poco la tercera ola de las otras dos anteriores es que ya no se trata tanto o solo de la igualdad formal. Ahora ya vamos a entrar en otros ámbitos que tienen más que ver con la vida cotidiana. Lo veremos ahora sobre todo en el feminismo radical. Antes de que Betty Friedan escriba La mística de la feminidad se escribe un libro fundamental para el feminismo que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribe este libro no siendo feminista pues hacia los 40 años o así se plantea en qué le ha afectado a ella ser mujer y parte más bien de la hipótesis de que a lo mejor no le ha afectado en nada pero bueno entonces comienza a analizar los mitos las costumbres la cultura las identidades las diferentes posturas en las que se encuentra la mujer los oficios que desempeña y tal y acaba planteando esa frase famosísima que marca el feminismo de la tercera ola que es no se nace mujer se llega a serlo es decir Simone de Beauvoir se da cuenta o plantea muy claramente que no se trata de un tema de sexo sino de género que el ser mujer es un tema de género es una serie de roles culturales que vienen con la educación la formación la cultura y no tienen que ver tanto con el sexo biológico este libro tiene una influencia fundamental ya digo en todo el feminismo de la tercera ola y en diferentes generaciones no se trata de que creara un movimiento sino que influye en muchísimas generaciones a ver esperad un segundo y que miren a ver si se me esté olvidando de cosas bueno pues comentaba que Betty Frida se da cuenta de eso del problema que no tiene nombre y es que las mujeres básicamente han vuelto al el mujeres en la que también hay hombres y demandas de igualdad de oportunidades digamos el feminismo que parte de ahí si es un feminismo liberal lo que busca es igualdad en representación pública en el ámbito laboral iguales salarios etcétera pero estamos ya en los años 60 y en 1970 se publican dos libros muy importantes para el feminismo que son la dialéctica del sexo de Sulami Firestone y Política sexual de uy perdón Política sexual no se me ha ido sí Política sexual de Kate Millett estos dos libros lo que van a hacer es estudiar plantear es la primera de Kate Millett es la primera tesis doctoral que se hace sobre género plantear que la sujeción de la mujer tiene que ver con muchos más ámbitos que el formal que tiene que ver con las relaciones afectivas con la vivencia del cuerpo con la identidad plantean ya muy claramente la noción de patriarcado patriarcado como una estratagema política dicen que conduce a mantener un sistema y cuando dicen estratagema política están dejando muy claro eso que os comentaba antes de que el patriarcado no es algo que venga de nada natural ya no se trata de un tema de origen no tiene un fundamento es un conjunto de prácticas que llevan a mantener un sistema por el que los varones dominan a las mujeres son dos libros básicos en el feminismo radical que es el feminismo que tiene el lema creo que conocido bastante conocido de lo personal es político es decir que en todos los ámbitos de la vida cotidiana estamos inmersos en políticas y que por tanto desde todos los ámbitos de la vida cotidiana podemos cambiar la política que los varones concretos y las mujeres concretas están haciendo política sexual el patriarcado no se mantiene solo por instituciones sino que hay que tener en cuenta hasta que punto coloniza nuestras vidas pues para poder modificar eso del feminismo radical bueno he puesto del 67 al 75 es una grandísima variedad dentro del movimiento trabajan en acciones de desobediencia civil por ejemplo pues para los concursos estos de mismo van las feministas a plantear que es absurdo ese tipo de concurso que ni son guapas ni son feas que directamente están cabreadas que ese tipo de competencia vamos es patriarcal plantean también acciones por ejemplo ya interesantes que se sale mucho del ámbito formal como reclamar las noches salir por las noches para dejar constancia de que aparte de que no haya igualdad salarial aparte de que no tengamos representación política no podemos estar seguras por las noches salir por la noche para una mujer es una aventura que salen mujeres en grupo a reclamar las calles por la noche y se hacen por ejemplo autoinculpaciones en temas de aborto que en el estado español se ha hecho en temas de adulterio que también se ha hecho en fin tienen una actividad de desobediencia civil pues son muy activas por otro lado se crean lo que se llaman grupos de autoconciencia el origen de esto que es tan controvertido parece que es que se reúnan solo las mujeres que se reúnan mujeres solo mujeres en estos grupos de autoconciencia como lo personal es político hay que trabajar como son nuestras vivencias cotidianas en un entorno seguro y tranquilo y poder pues eso analizar en que sentido pues las opresiones nos marcan en las relaciones con los demás en la relación con nosotras mismas en nuestra comprensión del cuerpo entonces esto se trabaja mucho dentro del feminismo radical los grupos solo de mujeres y también se hacen bueno un montón de centros de ayuda y autoayuda pues por ejemplo guarderías centros de día servicios autogestionados porque además dentro del feminismo radical está mucho la filosofía del hazlo tú misma y entonces pues eso el procurar una serie de servicios pues que el estado patriarcal no ofrece el feminismo radical se llama así por cierto surge de la es que perdonad porque es que son muchos detallitos pero viene de la nueva izquierda la nueva izquierda es una conjunción de marxistas libertarios de gente de tendencia psicoanalítica anticolonialistas antiimperialistas es un amalgama muy grande ¿por qué se llama radical? pues bueno también tiene su su asunto se llama radicales a las radicales porque no son políticas ¿y quiénes son las políticas? por las que consideran que el patriarcado sería volveríamos un poco al enfoque ese marxista bastante mejorado por otro lado de que la cuestión femenina es como secundaria lo que hacen las feministas radicales lo que plantean Kate Miller Carol Peitman Solani Firestone es que el patriarcado es la opresión base o sea colocan en el centro de su lucha el patriarcado ya no está supeditado el capitalismo ya no se trata de una lucha antisistémica en la que está incluida el tema antipatriarcal el feminismo sino que colocan el patriarcado en el centro de la discusión todo el trabajo bueno y no sé si ha quedado claro que eso que lo de radicales es un poco porque se establece esa diferencia entre radicales y políticas y un poco sería que las radicales no son tan políticas porque su tema es el feminismo eso es una cosa que todavía se puede palpar en el ambiente que el feminismo es algo como secundario o como una lucha asociada y que si solo eres feminista pues no eres lo suficientemente política entonces eso es lo que tiran por tierra las radicales podemos ver bueno es producto de un análisis muy amplio y por otro lado también podemos ver que es un producto de la historia que se va llevando en el que te van dejando en un segundo plano y te das cuenta de que tienes que poner en el centro tu opresión o no va a cambiar nunca vamos a ver que tengo por aquí algún texto de Kate Millett un examen objetivo de nuestras costumbres sexuales pone de manifiesto que constituyen y han constituido en el transcurso de la historia un claro ejemplo de relación de dominio y subordinación se ha alcanzado una ingeniosísima forma de colonización interior más resistente que cualquier tipo de segregación está hablando de lo que sería un patriarcado de consentimiento el patriarcado puede ser de coerción cuando tiene unos medios violentos claros y explícitos pero ampliamente es de consentimiento es decir cuando coloniza tu propia identidad y se ha alcanzado una ingeniosísima forma de colonización interior más resistente que cualquier tipo de segregación aun cuando hoy día resulte casi imperceptible el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura por cristalizar en ella el concepto más elemental del poder ello se debe al carácter patriarcal de nuestra sociedad y de todas las civilizaciones históricas la supremacía masculina al igual que los demás credos políticos no radica en la fuerza física sino en la aceptación de un sistema de valores cuya índole no es biológica la robustez física no actúa como factor de las relaciones políticas la civilización siempre ha sabido idear métodos la técnica las armas el saber capaces de suplir la fuerza física y esta ha dejado de desempeñar una función necesaria en el mundo contemporáneo de hecho con elevada frecuencia el esfuerzo físico se encuentra vinculado a la clase social puesto que los individuos pertenecientes a los estratos inferiores realizan las tareas más pesadas sean o no fornidos está planteando un poco lo que planteaba ya Mary Wollstonecraft que he leído antes que no se trata de una cuestión biológica se trata de una distribución de poder porque en una cultura la cultura humana el que tengas diferente fuerza física no determina nada bueno pues continuando con con el paseo del feminismo radical todos estos grupos de autoconciencia de autoayuda y tal hay que ponerse en contexto pues imaginar intentar empatizar con grupos de mujeres personalmente sé lo empoderante que es quedar con grupos de mujeres y poder hablar de nuestras cosas sin tener que dar explicaciones eso es algo que que hay que entender que si hay varones delante por ejemplo es más difícil hablar de determinadas cosas entre otras cosas por la colonización interior las timideces los inseguridades los miedos que nos genera a veces las relaciones pues este crecimiento de grupos de autoapoyo de autoayuda lleva a lo que se llama abre un poco la puerta a lo que se llama el feminismo cultural que es un feminismo que digamos que ya se hace vamos ya se acerca no se encuentra ya en el pensamiento de la diferencia porque empieza a hondar en la especificidad femenina que sería una contracultura femenina esa cultura que el patriarcado siempre ha machacado o que ha menospreciado pues intentar investigar en qué consiste y donde se trabaja más a fondo es en Francia que estamos hablando de los años 70 pues en Francia está nada menos que mayo del 68 en funcionamiento y ahí hay un gran desarrollo del pensamiento de la diferencia el pensamiento de la diferencia lo que hace es intentar investigar esa contracultura femenina mucho a través de el conocimiento del cuerpo de las mujeres la palabra de las mujeres la escritura de las mujeres que es una manera diferente de entender el mundo plantean si la cultura masculina es centrada racional falocéntrica y eyaculatoria la escritura femenina es más diseminada más tierna tiene una sexualidad más perversa polimorfa de otra manera entonces ese es el tipo de investigación muy interesante que hacen las feministas francesas de la diferencia Annie Leclerc por ejemplo palabra de mujer o Lucy Ligaray de la que he traído un texto para que os hagáis una idea de cómo es el trabajo porque esto aquí empezamos ya a llegar al punto en el que todavía es más difícil comunicar sin leerlas a ellas es decir yo lo que lo que os estoy haciendo es una invitación para que de lo que aquí veáis lo cojáis y lo busquéis voy a leer a Lucy Ligaray para que veáis porque es muy difícil explicar esto con la voz es más trabaja mucho el ENSI SU también la escritura femenina utiliza mucho la escritura esto tiene que ver también mucho con el psicoanálisis para intentar expresar cómo se vive esa feminidad que ha sido tan minorizada y que en este momento es importante para el feminismo empoderar a las mujeres dice Lucy Ligaray si continuamos hablando el mismo lenguaje vamos a reproducir la misma historia a recomenzar las mismas historias no lo sientes escucha en torno a nosotras los hombres y las mujeres se diría que es lo mismo las mismas discusiones las mismas disputas los mismos dramas los mismos acercamientos y rupturas las mismas dificultades imposibilidades de unirse iguales igual siempre lo mismo si seguimos hablando igual si nos hablamos como se hablan los hombres desde hace siglos como nos han enseñado a hablar nos perderemos todavía las palabras pasarán a través de nuestros cuerpos por encima de nuestras cabezas para ir a perderse a perdernos lejos alto ausentes de nosotras mismas maquinadas habladas maquinadas hablantes envueltas en pieles que no son las nuestras robadas violadas en nombres propios no el tuyo ni el mío no tenemos nombres cambiamos de nombres como ellos nos intercambian como ellos nos usan seríamos frívolas si fuéramos igualmente cambiantes intercambiadas por ellos como tocarte si no estás ahí tu sangre se ha transformado en el sentido de ellos ellos pueden hablarse y hablar de nosotras pero nosotras debe salir de su lenguaje trata de reatravesar los nombres que ellos te han dado yo te espero yo me espero vuelve no es tan difícil te quedas ahí y no te abstraes en escenas ya jugadas en fases ya escuchadas y redichas en gestos ya conocidos en cuerpos ya codificados trata de estar atenta a ti misma a mí sin dejarte distraer por la norma o por el hábito bueno lo que hacen eso las feministas de la diferencia personalmente por ya he dicho que iba a hablar de mi punto de vista yo no soy feminista de la diferencia porque yo no sabría entre igualdad y diferencia no sabría definirme pero durante bastantes años el feminismo de la diferencia me aportó algo que el feminismo de la igualdad no me había aportado y Dios mío cuánto me ha aportado el feminismo de la igualdad porque sí que es escuchar algo algo que tiene que ver con esa parte misteriosa que tiene algo que ver con tu vivencia como mujer y que también a veces como feminista te has visto obligada como feminista como persona que vive en un mundo patriarcal te has visto obligada a negar directamente y lo que hacen las feministas de la diferencia es experimentar con esa contracultura femenina es que es contracultura otra cosa es que el feminismo de la diferencia y esto siga siendo opinión mía porque no tengo otra manera de comunicarlo lo que acaba haciendo es ligar eso al cuerpo femenino personalmente no estoy de acuerdo con eso no creo que sea la vivencia yo no creo que las vivencias de mujer tengan que ver tanto con la anatomía sino con una contracultura de un conjunto de seres oprimidos entonces las feministas de la diferencia tienden mucho las francesas también a acabar ligando eso al cuerpo femenino a la maternidad y a valores tradicionales tradicionalmente asignados a las mujeres yo no tengo nada en contra así diametralmente porque hayan sido tradicionalmente asignados que hay cosas que podrían ser salvables pero tiene una deriva esencialista generan una nueva identidad la identidad mujer y eso pues tiene su punto prescriptivo si las de la igualdad estábamos bueno estábamos que es que tampoco no me incluí tampoco de igualdad si las de igualdad estaban luchando por romper esa identidad que es la opresiva las de la diferencia haciendo una preciosa investigación interesantísima y que aporta muchísimas cosas tienden muchas veces pues eso a ligarlo a aspectos naturales creando una nueva identidad y para mí las identidades son normativas más que descriptivas bueno en este entorno otra cosa que crece muchísimo y que aporta muchísimo es el feminismo lesbiano aquí no voy a hablar de feminismo lesbiano mucho bueno no voy a hablar de hecho nada voy a citar nada algunas autoras Miguel Rubin Adrienne Rich que es poeta también bueno en este tremendo armario que es Santander me parece a mí no sé lo que pensaréis pues no me apetece en especial hablar de este tema si alguien quiere hablar del asunto pues estupendo y luego hablamos si queréis también si Santander no es un armario porque es un armario también bueno también en esta época una grandísima aportación es la de los feminismos negros bueno cantidad de autoras que plantean que no se trata solo ya del tema de la clase y el patriarcado sino que las negras están excluidas como negras y se empieza a plantear un concepto fundamental que es el concepto de interseccionalidad que como la clase la raza el género la etnia la edad van generando una serie de sinergias y que no son simples sumas no podemos hablar de que se vayan separando los sistemas como capas sino que hay que estudiar la concreción de esas sinergias de todos los sistemas ¿no? hizo grandes aportaciones desde el punto de vista del pensamiento también mucho en poesía bueno ahí hay otra gran candera estamos ya por los años 70 y bueno se dice y esto no tengo ni idea os lo comunico porque yo no vivía ahí y tampoco he estudiado el periodo tan a fondo como para saberlo que el feminismo radical tenía mucha obsesión aunque esto es algo bastante característico del feminismo por el tema de la horizontalidad y no ser jerárquico entonces se dice que una de las no sé si era muy bien intencionado esto hay una obra dedicada a esto que os voy a comentar de una tipa que se llama Joe Freeman que habla de la tiranía de la falta de estructura se dice que una de las cosas que machacó un poco al feminismo radical es que en la obsesión por no ser jerárquicas pues eran se llegó a ser un poco caníbal es decir a gente como Kate Millett por ejemplo se la acabó tachando de jefa mandona y tal porque tenía éxito académico y tal que la excesiva horizontalidad pues que hizo que el movimiento se desleyera mucho no lo sé no sé si esto es cierto tampoco sé si lo debería haber contado en realidad porque bueno pues también me parece que es una típica visión de la horizontalidad lleva al caos pero bueno ahí lo dejo y me he acordado de una cosa importante que quería comentar ah del feminismo la diferencia os he hablado de Lucy Ligaray de Lensi Su o de Anile Clerc que hablan de esto de la escritura femenina en Italia hay un potente también feminismo de la diferencia por esta época en torno a Diótima es un colectivo la librería de mujeres de Milán y ellas desarrollan un concepto que me he acordado ahora por esto de la falta de la tiranía de la falta de estructuras que es el concepto de afidamento cuando hablé al principio de los conceptos básicos señalaba que una cosa muy importante para los feminismos son los pactos entre mujeres se denomina también con un concepto muy bonito que es el de sororidad frente a la fraternidad de la liberté galité fraternite que no nos hizo ni puñetero casé pues entonces la sororidad feminista es como el hermanamiento entre mujeres en inglés sisterhood las feministas de la diferencia italiana le dan otro enfoque y lo llaman afidamento y lo que plantean es que las relaciones entre mujeres tienen que tener esa sororidad pero que es bueno generar autoridades femeninas entonces la autoridad es algo que no se ejerce desde arriba sino que se reconoce desde abajo y que mujeres mayores o sea un tipo de relaciones que plantean para luchar contra el patriarcado es que mujeres mayores que acumulan experiencia y en las que se tiene confianza digamos que sean las madres simbólicas porque no necesariamente la madre que te toque biológica va a ser feminista ni mucho menos muchas veces el patriarcado se transmite precisamente a través de las madres y entonces lo que plantean es eso el concepto de afidamento que es que una mujer joven digamos sea tutorizada por una mujer con experiencia pues a la que le otorga su confianza bueno hay otro otro concepto más vale pues llegamos a los 80 a ver bueno llegamos a los 80 en los 80 se plantea un debate bastante importante que es el debate modernidad postmodernidad que al feminismo le afecta mucho modernidad es el pensamiento ilustrado el pensamiento que está digamos centrado en universalizar los valores el concepto de universalidad concepto de justicia por ejemplo son conceptos propios de la modernidad la emergencia de los feminismos lesbianos negros anticoloniales de la emergencia de muchas identidades que son inadecuadas para esa universalidad que casi siempre define o por no decir siempre el varón blanco occidental propietario pues genera muchas críticas y hace que el feminismo se vea atraído también por la posmodernidad y la posmodernidad aclaro porque también es un concepto así muy flotante digamos que de posmodernidad se puede hablar de dos conceptos en realidad por un lado la posmodernidad se habla de que es la lógica cultural del capitalismo tardío o sea es el pensamiento de la época que nos ha tocado vivir pero por otro lado la posmodernidad en el ámbito del pensamiento de la filosofía es un nuevo modo de pensar que podríamos decir que arranca en Nietzsche un gran misógino por cierto pero bueno y que pone en cuestión nociones como sujeto identidad universalidad estas nociones digamos monolíticas que bueno pues eso de cuño moderno y pues dentro del feminismo digamos que hay un enfrentamiento entre que es bueno para el feminismo si continuar con la universalidad o la media universalidad pero en definitiva seguir hablando del concepto de universalidad o acabar con el concepto de universalidad el concepto de universalidad lo que permite es pues imaginaros por ejemplo conceptos como los derechos humanos están basados en la universalidad pero claro todo el movimiento anticolonial plantea que esos derechos humanos por ejemplo ha sido una manera de los estados capitalistas para enchufar capitalismo en todas partes un capitalismo además estándar entonces dentro del movimiento feminista se produce este debate modernidad postmodernidad por si es conveniente o no para el feminismo un debate que no está cerrado en la actualidad sigue habiendo feministas modernas y feministas postmodernas que seguimos conviviendo bueno pues dentro un poco de la escena más quizá de la postmodernidad hay el siguiente paso que he puesto es explosión quid e interseccionalidad bueno estamos hablando ya de los 90 para acá de los 90 para acá el feminismo bueno ha estallado en mil pedazos para bien mil fragmentos todos ellos igualmente interesantes había apuntado así algunos bueno se vuelve obligado el concepto este de interseccionalidad trabajado por cierto muy bien por una feminista que se llama Patricia Hill Collins por si a alguien le interesa se produce eso un trabajo ya mucho más potente dentro del feminismo o más extendido de feminismos pues chicanos negros asiáticos de todas partes y entonces ya se cuestiona por completo el tema modernidad postmodernidad y el concepto de universalidad ya no viene solo por no se plantea por un debate filosófico sino por la entrada de un montón de mujeres que plantean que todo el feminismo anterior ha sido bastante blanquito y burgués entonces os voy a leer un texto por ejemplo bueno importante el manifiesto del colectivo del río Combají por ejemplo feministas negras que dicen somos un colectivo de feministas negras que se han estado juntando desde 1974 esto viene de más atrás durante este tiempo nos hemos involucrado en el proceso de definir y clarificar nuestra política y a la vez hemos hecho trabajo político en nuestro propio grupo y en coalición con otras organizaciones y movimientos la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial sexual heterosexual y clasista y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de la opresión se eslabonan la síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas como negras vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color otro ejemplo de este ya más de esta época del 87 de Florian Zaldúa es una obra que se llama La nueva mestiza feminismo chicano vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana india negra española ni gabacha eres mestiza mulata híbrida atrapada en el fuego cruzado entre los bandos mientras llevas las cinco razas sobre tu espalda sin saber para qué lado volverte de cuál correr vivir en la frontera significa saber que la india en ti traicionada por 500 años ya no te está hablando que las mexicanas te llaman rajetas que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra cuando vives en la frontera la gente camina a través tuyo el viento roba tu voz eres una burra buey un chivo expiatorio anunciadora de una nueva raza mitad y mitad tanto mujer como hombre ninguno un nuevo género vivir en la frontera significa poner chile en el bors comer tortillas de maíz integral hablar tex-mex con acento de Brooklyn ser deternida por vela migra en los puntos de control fronterizos vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella el tiro del cañón de la pistola la soga aplastando el hueco de tu garganta bueno en esta última etapa el planteamiento yo no estoy capacitada para hablaros mucho de esto no es el feminismo que yo he trabajado yo soy una blanquita y he trabajado mucho feminismo blanquito pero tiene muchísima importancia las aportaciones de mujeres de otras culturas con otras visiones y sobre todo que viven muchas más opresiones amontonadas eso les ha dado un punto de vista amplísimo en esta línea es muy interesante el feminismo decolonial os recomiendo mucho además hay muchas charlas suyas en youtube juderquis espinosa está haciendo mucha difusión del feminismo decolonial aquí sigue habiendo el debate de si la raza la clase el patriarcado es muy difícil eso mantener el enfoque interseccional y la tendencia y esa es una tendencia creo que tenemos y que creo que deberíamos cambiar es siempre a buscar cuál es la opresión primera entonces en el feminismo intentamos trabajar las que nos apetece en intentar ver que todas las opresiones van al tiempo pero la tendencia de los movimientos muchas veces y es una tendencia que a lo mejor debemos hacernos mirar en general en los movimientos es siempre a primar una de las razones nos cuesta mucho y esto se observa en la teoría feminista y se observa en todas las teorías políticas que tenemos tendencia a buscar que uno de los ejes de opresión sea lo importante porque nos gusta mucho eso de que tener una verdad una y grande que nos dé respuesta a todo bueno por otro lado también otra cosa que se desarrolla más esto es de todos los colores pero las blanquitas lo hemos trabajado más es el ciberfeminismo el ciberfeminismo tiene una digamos una doble posibilidad por un lado está el activismo en las redes coño armado coño liberado sería un ejemplo utilizar las redes que además tienen una ventaja y es que se puede jugar con las identidades tú te puedes registrar en una red social con otro nombre decir que eres otra persona puedes hacer emitir mensajes así de un modo vírico sin que se sepa quién eres entonces todo esto dentro del feminismo da mucho juego pues para lanzar mensajes y por otro lado el ciberfeminismo tendría una autora bastante importante dentro del ciberfeminismo sería Donna Haraway que tiene un libro que se llama Ciencia Cibos y Mujeres y ella lo que plantea es la identidad cibor como identidad feminista y que es una identidad cibor bueno ahora os voy a leer un poco de ella muy poquito pero es una identidad que es un híbrido de esto que estamos hablando de la interseccionalidad la ciudadanía cibor que entre la ficción y la realidad reivindica Donna Haraway para la política es un cruce de múltiples influencias es un tiene parte de máquina y tiene parte de organismo y bueno pues es su propuesta diversa ante pues eso esta explosión os leo un poco de Donna Haraway no, no os leo un poco de Donna Haraway que no lo tengo a ver sí bueno Donna Haraway es primatóloga es científica es socialista ecofeminista ella misma es un cruce ¿no? y dice este libro debería ser leído como un relato aleccionador sobre la evolución de cuerpos políticas e historias trata por encima de todo de la invención y la reinvención de la naturaleza que es quizás el terreno más importante de esperanza opresión y antagonismo para los habitantes actuales del planeta Tierra un trabajo que hace Donna Haraway en este libro ciencias cibors y mujeres es mostrar se subtitula la reinvención de la naturaleza lo que hace es mostrar como la ciencia construye un discurso sobre la naturaleza que no es un discurso objetivo es un discurso situado y que se construye una idea de la naturaleza que tendemos a pensar que la naturaleza tiene ese doble significado de el mundo natural y también naturaleza es la esencia de algo y tendemos a pensar que la ciencia nos está dando unos datos que son objetivos y que bueno pues que se miran por eso con el punto de vista de la cientificidad que le deja un poco fuera de lo subjetivo y de lo ideológico y lo que hace Donna Haraway es mostrar por ejemplo en el estudio de los primates como se antropomorfiza todo lo que hacen los primates con una visión entre otras cosas patriarcal dice este libro estudia la quiebra de las versiones del humanismo feminista euroestadounidense en sus infaustas adopciones de narrativas canónicas profundamente entroncadas en el racismo y en el colonialismo debido a eso mediante un giro ilegítimo y aterrador el contenido de sus páginas se enfrenta con las posibilidades de un feminismo cíborg que sea quizá capaz de mantenerse en sintonía con posicionamientos políticos históricos específicos incomparcialidades permanentes pero sin abandonar la búsqueda de vínculos poderosos bueno esto es un poco denso pero importante lo que dice de posicionamientos políticos históricos específicos y con parcialidades permanentes pero sin abandonar la búsqueda de vínculos poderosos o sea está planteando que Donna Haraway que es una partidaria del punto de vista situado en ciencia pues que el lugar desde el que hablamos siempre es parcial el conocimiento siempre es parcial el conocimiento siempre es situado entonces eso nos lleva en ciencia y en todos los aspectos de la vida a trabajar desde una perspectiva más humilde entender que sin comunidad no podemos construir una verdad más amplia que nuestra verdad es siempre parcial no en un sentido negativo sino que solo podemos ver desde un punto de vista si no existe Dios que es el que lo veía todo desde arriba una visión de conjunto nosotros humanos finitos siempre tenemos un conocimiento parcial y eso no solo tenemos que entenderlo para tratar con humildad nuestro conocimiento sino que implica también que el conocimiento se construye en comunidad si queremos tener una visión más amplia necesitamos más puntos de vista de gente que viva en otras realidades en este caso por ejemplo que viva otras opresiones un cibor es una criatura híbrida compuesta de organismo y de máquina pero se trata de máquinas y de organismos especiales apropiados para este final de milenio los cibor son entes híbridos posteriores a la segunda guerra mundial compuestos en primer término de humanos o de otras criaturas orgánicas tras el disfraz no escogido de la alta tecnología para que os hagáis una idea que es que es muy difícil o yo soy muy incompetente también de explicar la importancia que puede tener la ciudadanía cibor este híbrido de máquina y organismo nos permite paliar cualquier tipo de limitación que nos ponga la naturaleza por ejemplo ¿quién es un cibor? pues tú por ejemplo que llevas gafas tú y tú que lleváis gafas y tú una persona que lleva gafas es una mezcla de naturaleza y una máquina o algo artificial ¿es artificial en vuestras existencias las gafas? pues calculo que no porque sin gafas pues no tenéis el mismo acceso a la realidad una persona con yo que sé con diversidad funcional que va en una silla de ruedas ¿es antinatural la silla de ruedas de esa persona? ¿de qué concepto de naturaleza estamos hablando? que es natural que no es natural pues todo eso es lo que revuelve y trabaja la ciudadanía y bueno pues para acabar ya con repaso así somero es que de los 90 para acá ya es una exageración de propuestas luego están las propuestas del transfeminismo que en realidad transfeminismo se podría decir estaría un poco más sería explosión formaría parte de la explosión queer pero muy centrado en el tema de la sexualidad toda la inmensa variedad de maneras de entender el género de maneras de entender la sexualidad fuera del binarismo de toda la vida que deja fuera a muchísimas otras y otros como inadecuados ¿no? entonces bueno pues en el transfeminismo hay un montón de propuestas que lo que tratan además es también de eso de vivir de hacer habitable el mundo para los otros y las otras inadecuados en transfeminismo por ejemplo pues una una pensadora muy puntera es Beatriz Preciado que seguramente habéis oído hablar de ella os voy a leer y con esto voy a acabar y ya pasamos a charlar entre todas el prólogo de un libro que a quien le interese el transfeminismo se lo recomiendo muchísimo y además se puede descargar en PDF de Traficantes de Sueño que se llama Transfeminismos entonces ahí se repasan los movimientos transfeministas me vais a perdonar que este es un pelín más largo pero ya con esto acabo los gurús de la izquierda de la vieja Europa colonial se obstinan en querer explicar a los activistas de los movimientos Ocupi del 15M a las transfeministas del movimiento Tullido Trans Puto Maricobollero Intersex y Posporno que no podemos hacer la revolución porque no tenemos una ideología dicen una ideología como mi madre decía un marido no necesitamos ni ideología ni marido ni comunismo ni liberalismo ni la cantinela católico-musulmana-judía nosotras hablamos otras lenguas ellos dicen representación nosotros decimos experimentación dicen identidad decimos multitud dicen lengua nacional decimos traducción multicódigo dicen domesticar la periferia decimos mestizar el centro dicen deuda decimos cooperación sexual e interdependencia somática dicen desahucio decimos habitemos lo común dicen capital humano decimos alianza multiespecies dicen diagnóstico clínico decimos capacitación colectiva dicen disforia trastorno síndrome incongruencia deficiencia minusvalía decimos disidencia corporal somos los jacobinos negros y maricas las bolleras rojas los desahuciados verdes somos los trans sin papeles los animales de laboratorio y de los mataderos los trabajadores y trabajadoras informáticos sexuales putones diversos funcionales somos los sin tierra los migrantes los autistas los que sufrimos de déficit de atención exceso de tirosina falta de serotonina somos los que tenemos demasiada grasa los discapacitados los viejos en situación precaria ¡Gracias! ¡Gracias!